Antes de llegar a Panamá, estos arbolitos deben cumplir con una serie de requisitos fitosanitarios que emite la Dirección de Cuarentena y Sanidad Vegetal del Mida, para evitar la entrada a nuestro país de cualquier plaga peligrosa. Para ello, funcionarios del Mida viajaron a Estados Unidos y a Canadá para revisar la mercancía antes de su salida. También se realiza una segunda inspección antes de ingresar a territorio panameño. El contenedor que no ha sido verificado por las autoridades no debe salir del origen. En dado caso que llegara un contenedor que no ha cumplido con requisitos, ese contenedor no se le permite la descarga al puerto panameño y se realiza una labor de devolución a país de origen. Luego de su distribución en los diferentes puntos de venta, se espera que la ACODECO proceda a realizar monitoreos de precios en los arbolitos. En algunos momentos, inclusive, le tomamos ciertas medidas a los arbolitos con el fin de decirle al consumidor cuáles son los más altos y cuáles son los precios que debería pagar. Recordemos que no hay un control de precios en arbolitos, pero sí se hace monitoreos y uno le da la guía de cuáles son los lugares donde puede comprarlos con más facilidad y a un mejor precio. El Mida informó que ya se han emitido 44 licencias de importación y se espera que el próximo 14 de noviembre empiecen a arribar a nuestro país más de 600.000 arbolitos de Navidad. Kaira Saldaña, TVN Noticias.